Bienvenidos al canal defensa militar. Casi hemos entrado en el cuarto mes de la guerra entre Ucrania y Rusia. En este proceso, la situación en el frente cambia día a día. Durante esta semana, el ejército ucraniano lanzó amplias operaciones y expulsó a las fuerzas rusas de varias regiones. En respuesta, las tropas rusas formaron líneas defensivas en la retaguardia y comenzaron a atacar con artillería. El ejército ruso detuvo casi por completo las operaciones terrestres. En este proceso, solo realizan ataques con obuses y misiles. Con el inicio de las operaciones, el ejército ucraniano ha logrado un progreso significativo. Porque es muy difícil avanzar en este proceso de esta guerra. Los movimientos a realizar durante esta semana son muy importantes. El curso de la guerra puede cambiar en cualquier momento. A medida que el ejército ucraniano aumentaba su presión, el ejército ruso comenzó a retirarse y luchar. La intensidad de la batalla en áreas críticas ha aumentado significativamente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron que 10 ataques rusos fueron repelidos en las regiones de Luhansk y Donetsk. Las Fuerzas Armadas repelieron con éxito 10 ataques rusos en el frente oriental. Las fuerzas rusas atacan solo con obuses. Durante mucho tiempo, no pudieron lograr el éxito en las operaciones terrestres. En el proceso, 11 buques de guerra rusos fueron destruidos. Los enfrentamientos continúan en dos áreas críticas. Como resultado de los ataques, 48 soldados rusos, dos obuses de largo alcance y tres tractores de reparto fueron neutralizados. Además, dos UAVORLAN-10 fueron destruidos en la región de Donbass. Durante el día, las tropas rusas lanzaron ataques contra las regiones de Donetsk y Luhansk. Se afirmó que se produjeron daños materiales en la zona como resultado de los ataques. Mientras continuaba la lucha en el frente oriental, las tropas rusas atacaron Kiev con cinco misiles. Como resultado de los ataques, una instalación de infraestructura resultó dañada. Se estima que los ataques se llevaron a cabo con misiles X-22 sobre el mar Caspio. No se reportaron víctimas como resultado de los ataques. Uno de cada cinco misiles lanzados en Kiev fue destruido por los sistemas aéreos ucranianos en la región. Los ataques se produjeron tras las declaraciones de Estados Unidos e Inglaterra. El ejército ucraniano ha declarado que se necesita una gran cantidad de sistemas de misiles antitanque de largo alcance para destruir las unidades de artillería rusas. Inmediatamente después, Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron que estos sistemas se enviarían a Ucrania en muy poco tiempo. «Estamos enviando sistemas de misiles de largo alcance a Ucrania», dijo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Durante este periodo, las tropas ucranianas no atacarán el territorio ruso. Los sistemas de misiles que enviaremos serán una muy buena opción para que el ejército ucraniano proteja su propio territorio. Junto con nuestros aliados, continuaremos enviando ayuda a Ucrania para que los valientes ucranianos puedan defenderse y recuperar su libertad. Luego, el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, está enviando una gran cantidad de sistemas de lanzamiento de cohetes a Ucrania. En el proceso, las fuerzas ucranianas lograron detener la artillería rusa. Los ucranianos usarán estos sistemas para expulsar a los rusos de su tierra. Pronto comenzaremos a entrenar a los soldados ucranianos en el uso de estos sistemas antitanque. El ejército ucraniano hizo declaraciones de que utilizará activamente estos sistemas en el frente en poco tiempo. Tras las declaraciones, el presidente ruso Vladimir Putin hizo declaraciones. Putin sigue aumentando las tensiones en la región en los países occidentales. Los nuevos sistemas de misiles enviados a Ucrania pueden apuntar directamente al territorio ruso. Sabemos que las tropas ucranianas atacarán nuestras tierras a la primera oportunidad. Sin embargo, no permitiremos estas publicaciones. Cualquiera que envíe un sistema de misiles a Ucrania será atacado directamente. Todos los que lucharon contra Rusia hicieron declaraciones que serían consideradas objetivos legítimos. Pero Estados Unidos y el Reino Unido ya han comenzado a trabajar. Después de las declaraciones, cinco misiles fueron atacados en Kiev. Funcionarios ucranianos dicen que Putin orquestó estos ataques para asustar a Occidente. El comandante del batallón de Seversky Donetsk, Kuzik, hizo declaraciones críticas mientras hacía las declaraciones. Petro Kuzik, comandante del batallón Svoboda y capitán de la Guardia Nacional de Ucrania, dijo que continuaban los feroces combates en Seviero Donetsk. Hemos recorrido un largo camino, pero hay enfrentamientos violentos en todas las calles. La situación en la región cambia constantemente. Dijo que los conflictos siguen de una manera muy dinámica y se siguen haciendo muchos cambios tácticos. Kuzik, las fuerzas ucranianas necesitan apoyo de artillería. Los rusos no pueden lograr el éxito en las guerras terrestres. Tenemos mucha más experiencia y éxito que ellos. Sin embargo, las fuerzas rusas constantemente abren fuego de artillería. Si podemos destruir estas unidades de artillería, podemos infligir más daños inesperados a Rusia. Las fuerzas rusas continúan utilizando la superioridad numérica en las unidades de tanques y artillería. Nuestro ejército no se verá perjudicado por estos ataques, pero las posiciones y las instalaciones de infraestructura en la región se verán dañadas. Por eso estamos constantemente maniobrando. Si podemos alcanzar las unidades de artillería, las destruiremos a todas. Necesitamos nuevos sistemas de largo alcance. Cuando comencemos a usar los nuevos sistemas en el frente, los rusos no tendrán ninguna posibilidad, dijo. Por otro lado, los expertos afirmaron que Rusia sufrió mucho en Donbass. En el día 104 de los ataques de Rusia a Ucrania, el ejército ruso sigue sufriendo pérdidas en Donbass. La semana pasada, las tropas rusas avanzaron muy rápidamente en el frente oriental. En este proceso, los expertos en guerra afirmaron que Ucrania tendría que retirarse en poco tiempo. Sin embargo, con las operaciones a gran escala lanzadas por el ejército ucraniano esta semana, las tropas rusas sufrieron grandes pérdidas en muchas regiones. El Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que hasta el lunes, las fuerzas ucranianas habían matado a 31.250 soldados rusos y destruido 211 aviones de combate, ataque y transporte, 171 helicópteros de ataque y transporte, 1.386 tanques, 690 cañones de artillería. En su actualización diaria de la guerra, el Ministerio de Defensa británico se centró no solo en Donbass, donde tuvieron lugar la mayoría de las batallas terrestres, sino también en la última situación en Ucrania. Las fuerzas rusas en Donbass sufrieron más bajas de las esperadas. Las tropas ucranianas lograron algunos avances. Rusia sigue perdiendo sangre en la región. El Ministerio de Defensa británico dijo, continúan los fuertes enfrentamientos en la disputada ciudad de Donbass, Siberedonetsk. En el proceso, las fuerzas rusas avanzan hacia la región eslovena para rodear a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, existe una fuerte línea defensiva que pertenece a las fuerzas ucranianas. Efectivo. Las potencias de la región han creado una región en la que Rusia quiere tomar el control de la región y obtener una gran ventaja. En este proceso, se sabe que todos los ataques rusos en el frente esloveno fueron repelidos. El ejército ucraniano siguió aumentando su presión en la región. Los próximos días son muy críticos. La tensión sigue aumentando. Hemos llegado al final de otro vídeo. En las próximas horas, le seguiremos contando los hechos que están sucediendo de forma rápida y precisa. Seguimos informando de los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos felices días. Nos vemos.